Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe El Tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un cielo completamente despejado durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de menos 2. El Parque Nacional Torres del Paine, al igual que la ciudad de Puerto Natales, se espera un día con el cielo despejado, con una temperatura máxima que llegará a los 11 grados. La ciudad de Porvenir el día de mañana tendrá un día completamente con el cielo despejado, alcanzando una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 10. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur del Co-Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Reca Sur del Co-Center, ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe El Tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que tendremos un día con el cielo despejado durante todo el pasar del día, alcanzando una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 0. Puerto Williams se espera un día con el comienzo del día con nubosidad parcial y para la tarde se esperan chubascos y vientos que llegarán a los 60 km por hora, marcando una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 7. La península Antártica chilena el día de mañana se presentará durante el día con el cielo cubierto, con neblinas y vientos de hasta 80 km por hora como máxima, marcando una temperatura máxima de 0 grados. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Barra, ubicada en Boreas 990. El central para mañana nos recuerda a Santa Catalina de Siena. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches, nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!